Sobreviví 100 días a un apocalipsis zombie en GTA V. Y esto es todo lo que sucedió. Día 1. Me levanté de la cama para poder hacer cosas este día, pero lo que no sabía es que la ciudad había cambiado por completo. Me levanté, miré el móvil como suelo hacer todos los días y salí a dar un paseo. Escuché unos ruidos extraños fuera de casa, así que decidí también coger a Chop, por si eran algunos delincuentes liándolo afuera de mi casa. Lo que no sabía es que este iba a ser el último día en el que iba a pasear a Chop. No me lo podía creer, fuera habían humanos convertidos en zombies. Sí, lo típico de las películas. Pero esta vez me estaba pasando a mí en la ciudad de los santos. Le dije a Chop que no atacara que no sabía quién había afuera ni qué estaban haciendo, pero se me adelantó. No pude detener a Chop que fue a defenderme y empezaron a morderlo hasta acabar con él. Lo que tenía enfrente de mi casa eran vecinos que se habían convertido en zombies. Yo solo tenía una pistola y parecía que ni le afectaban las balas, así que decidí huir antes de que fueran a por mí. Pero primero entré a casa para coger lo necesario. Y bueno, me encontré un zombie dentro de mi casa. Intenté hacer el mínimo ruido para no alertarlo. Asustado cogí un cuchillo que es lo primero que encontré en la cocina y salí de casa lo antes posible evitando a todos los zombies. Pero me persiguían unos cuantos zombies. No paré de correr hasta intentar despistarlos. Pero la ciudad seguía siendo un caos. Tenía que buscar un lugar seguro y encontrar a gente que siguiera con vida. Día 2. Después de lo de ayer, no podía dejar de pensar en qué estaba pasando. Todavía no había encontrado a nadie con vida y no había ni coches ni gente por la calle. Y la gente que encontraba eran zombies. Así que mi prioridad era encontrar algo de comer y recuperar las fuerzas que había gastado. Necesitaba ir a una tienda o una máquina expendedora. Las tiendas di por hecho que estarían llenas de zombies. Así que la mejor opción era buscar una máquina expendedora. Y la más cercana que conocía estaba en el aeropuerto. Así que para eso necesitaba un transporte. Y claro, todos los vehículos que me encontraba estaban rodeados por zombies o no funcionaban. Tenía que tomar acción. Así que fui al centro de la ciudad. Y este lugar me parecía otro lugar totalmente diferente. Había hasta un avión estrellado y varios coches ardiendo. Nada más llegar me encontré un grupo de policías zombies. Hasta los policías eran zombies. Y si no podía ir peor la cosa es que los coches que quería estaban rodeados de zombies. Pero bueno, no era momento de quejarse y llorar. Así que entré y bueno, ya tenía a todos los zombies detrás mía. Los atraje hacia mí y tuve que hacerles el lío para entrar al coche lo más rápido posible antes de que me mordieran. Y pasó lo que más tenía. El coche no funcionaba. Tenía a todos los zombies encima de mi coche intentando destruirlo. Hasta que lo conseguí. Arranqué el coche rápido, atropellé a algunos zombies que se me pusieron en medio. Y ahora sí, me dirigí hacia el aeropuerto. Después de un largo viaje, lo que no sabía es que me iba a quedar tirado a medio camino. Y no podía ser peor que venían a por mí una horda de zombies. Me estaba quedando sin balas, así que tuve que huir. No podía ir peor el día y me tocó caminar todo el día hasta llegar. Día 3. Después de unas buenas horas caminando, por fin encontré una camioneta que vendría perfecto contra los zombies. El problema es que estaba rodeado de muchísimos zombies. Este era yo, sí. Estaba escondido en un arbusto. Pero bueno, si no quería caminar más, me tocaba robar esa camioneta. Me empecé a acercar y ya tenía todos los zombies conmigo. Madre mía, no sabía cómo me iba a librar de esta. Pero bueno, yo al menos era más rápido que los zombies y también tenía una pistola con unas cuantas balas. Y cuando vi la oportunidad, no lo dudé y entré en la camioneta. Casi me pillé a ese zombie. Y bueno, y por suerte funcionaba. Lo único que quería era llegar al aeropuerto con las pocas energías que me quedaban. Y cuando llegué, lo único que quería era irme de ahí. Vale, 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 vale. Antes de eso, se me ha olvidado contar una cosa. De camino al aeropuerto, me encontré un par de zombies. Y bueno, necesitaba deshagarme con algo. Y bueno, ya sabéis el resultado, ¿no? Por hacer esto, casi me convierten en zombie. Y bueno, cada vez había más zombies. Así que con suerte, volví a conseguir meterme en la camioneta y largarme de ahí ya. ¿Valió la pena? Yo digo sí. Vale, volvemos en el punto donde estábamos en el aeropuerto. Todo estaba lleno de zombies, así que necesitaba un plan para poder entrar al subterráneo. Lo que hice fue atropellar un par de zombies y cuando venían todos, puse la camioneta en la entrada, tapando un poco la entrada para que no pudiesen entrar estos zombies. Así que así solo me tocaba ocupar de los zombies que hubieran dentro, si encontraba alguno. Y bueno, pues funcionó. Bajé hasta abajo y no me encontré ningún zombie de momento. Así que empecé a comer y llevarme toda la comida que pude. Pero bueno, ya empezaron a venir los zombies, así que no me quedaba otra que irme de ahí. Y me fui por las vías del tren donde pensaba que no me encontraría más zombies. Y ahí podría tener un buen refugio. O eso pensaba yo. Día 6 Después de montar mi refugio y estar varios días aquí tranquilo, necesitaba algo para hacerle frente a esos zombies. O sea, necesitaba conseguir armas o poderes que me ayudarán a sobrevivir. Además, en este refugio tan pobre que tenía, ya no había nada que hacer. Así que salí por las vías del tren y pensé que sería buena idea ir a una tienda de armas. A ver si encontraba algún arma. Día 12 Después del largo viaje por las vías del tren, llegué a la ciudad. No podía creer lo que vi. La ciudad estaba hecha un caos y todos eran zombies. La tienda estaba rodeada de zombies. Así que necesitaba esperar a que se dispersaran un poco los zombies. Vi la oportunidad perfecta para bajar. Y bueno, la tienda estaba cerrada. Y no se podía entrar. Tenía que darme prisa ya que los zombies estaban bastante cerca. Así que necesitaba un arma para poder abrir la puerta. Encontré una llave inglesa que me sirvió para abrir la puerta y entré. Dentro de la tienda me llevé un AK-47 con bastante munición para poder enfrentarme a los zombies en caso de emergencia. Y un par de granadas para las olas de zombies. Así que la misión no me lo podía creer. Había salido perfecta. Día 18 Habían pasado varios días desde que conseguí el AK-47. Estuve en la tienda de armas durmiendo ya que era un lugar seguro y además tenía comida. Pero tenía que hacer algo. Buscar a gente como yo que estuviera viva y refugiada. Necesitaba desplazarme a algún lugar así que estuve planeando dónde podría ir a ver a gente. Por lo menos yo pensaba que Michael y Trevor seguirían con vida. Día 28 Fue una decisión difícil pero tenía que transportarme ya. Había decidido ir a la casa de Michael. A ver si algunos de su familia seguían con vida y me podían ayudar. Lo que no sabía es que ahí iba a encontrar algo increíble. Pero primero vamos por partes. Llegué a la casa y entré por la puerta. Y por suerte estaba abierta. Nada más abrir la puerta me encontré a la señora de la limpieza transformada en zombie. Eh... Esto no pintaba nada bien. Así que decidí seguirla sin que me viera. Y ver quién había en el comedor. Ya que escuchaba ruidos. No me lo podía creer. Por lo menos la familia de Michael se había transformado en zombie. Pero de momento no había encontrado a Michael. Así que eso me tranquilizaba un poco. Decidí subir arriba por las escaleras. A la habitación de su hija que estaba abajo transformada en zombie. Y no había nada. Así que decidí ir a la habitación de su hijo Jimmy. Y como me esperaba, tampoco había nadie. Ya estaba pensando que había sido un error venir. Al salir de la habitación del baño me di un buen susto. Casi me ve la señora de la limpieza. No podía permitir que me persiguiera un zombie en un lugar tan acorralado. Así que esperé a que se fuera. Me faltaba por ver la habitación de Michael. Aún tenía algo de esperanza de encontrar algo ahí. Y hice bien. Encontré con unas píldoras que ponían experimento de fuerza. Sería algo que estaba desarrollando Michael. Y yo desesperado tenía que probarlo. Después de tomarlas decidí descansar unos días en esta habitación encerrado. Al menos podía descansar en una buena cama. Después de varios días todavía no había notado ningún cambio ni para bien ni para mal. Y ya me tocaba irme de esta casa ya que aquí no hacía nada adentro. Así que me tocó despedirme de la cama tan cómoda de Michael y marcharme. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Y bueno, no sabía que iba a ir tantos zombies fuera de la casa. Saqué el AK-47 y empecé a correr. Y escapar de todos los zombies que venían. Cada vez venían más y más. Así que salté la valla. Y bueno, me encontré más zombies fuera. Disparaba mientras corría así que conseguí salir de la horda de zombies y escapar. Madre mía, qué mal lo había pasado. Día 38. Después de la misión que hice en la casa de Michael, estuve durmiendo aquí. En esta especie de garaje o lo que sea esto. Así que decidí volver a ir por comida. Ya que me estaba quedando sin comida. Lo que no sabía es que este día me iba a cambiar por completo. Me dirigí a la tienda más cercana para poder robar algo de comida. Eh, robaba porque no había nadie. No es porque fuera mala gente. Llega a esta tienda, la cual en la entrada ya se encontraron unos cuantos zombies. Así que me encargué de todos con el AK-47. Empecé a dispersar varios zombies que venían y usé una granada de las que tenía. Cuando los junté a todos, acabé con todos los zombies cercanos. Así que pillé todo lo necesario y útil para comer y me largué de ahí. Me dirigí a donde había dormido las noches anteriores. Ya que era un buen sitio para dormir. Y además no había zombies. Cuando estaba cerca me empezaron a acorralar una horda de zombies que habían aparecido de repente. Pero las piernas me decían que saltara. Y cuando salté, conseguí dar un super salto que me salgó de esa. No me lo podía creer. ¿Había conseguido superpoderes después de todos los días que habían pasado? ¿Sería por las píldoras de Michael? Eso me preguntaba yo cuando estaba en el aire. Pero parecía que no estaba acostumbrado del tremendo salto que pegué. Y bueno, me desmaya. Día 48. Me levanté después de desmayarme. Pero estaba en un lugar que no sabía dónde era. Y de repente tenía una persona que parecía que era la que me había rescatado. Estaba en un búnker. Esta persona me explicó todo lo que había pasado. Esta persona me vio dar un super salto. Y pensando que era un zombie, pues le dio un poco igual. Pero luego vio que era un humano. Y me rescató al ver que me había desmayado. Él estaba en busca de salvar a gente que seguía la ciudad. Me explicó que estábamos en el desierto de la ciudad y este era el único lugar seguro que había encontrado. Después de todo esto me preguntó que cómo pude dar ese salto. Si eso solo lo podían hacer los zombies avanzados. Yo confuso le pregunté, ¿cómo que zombies avanzados? Me explicó todo lo que sabía acerca de este incidente. Al parecer hay tipos de zombies. Los inútiles, que son los zombies que no hacen nada. Ni van a por ti, ni van a por nadie. Son zombies. Vamos a llamarlos estúpidos. Luego estaban los zombies que se comportaban agresivos contra los humanos. Cada vez que ven a una persona con sangre limpia, iban a por él. Eran como los típicos zombies de las películas. Y luego estaban los peores. Los zombies super rápidos. Que podían dar un super salto que podían llegar a alcanzarte donde estés. Me dijo algo muy importante. Todo esto había sido un accidente científico y que lo único que podía salvar el mundo era yo. Que yo podía desbloquear la habilidad zombie más fuerte. La bomba explosiva. ¿Eso significaba que yo era un zombie? Después de lo que me dijo, no pude parar de pensar en todo eso. ¿Por qué yo podía salvar el mundo? ¿Era por las píldoras de Michael? ¿Me habían dado superpoderes? No podía parar de hacerme esa pregunta. De momento, no lo podía creer. Era como una especie de inmunic, pero que había obtenido los poderes de zombies. O algo parecido, así me dijo. Así que esa semana estuve entrenando y comprobé las habilidades zombies que había obtenido. Debía actuar ya y eliminar a todos los zombies de la ciudad. Pero primero, debía conseguir dominar mis poderes. Los entrenamientos que hice fueron bastante sencillos, pero eficaces. Peleaba contra zombies, corría muchos kilómetros y saltaba lo más alto que podía todo el día. Así que me iba acostumbrado a mis poderes. Día 75. Como el búnker ya era bastante agoyante, decidimos cambiarnos de lugar. Estuvimos bastante tiempo buscando un lugar donde poder hacer nuestra base anti-zombis. Y decidimos crearla aquí. Un sitio donde podríamos evitar los zombies de la ciudad. Y poder vivir más tranquilos. Tenía comida y todo lo necesario, pero yo no quería esto. No quería vivir toda mi vida encerrado en esta base. Así que me escapé de aquí. Día 88. La ciudad seguía siendo un caos. Cada vez iba peor, así que empecé a limpiar la ciudad. Decidí empezar por la zona donde se encontraba mi casa. Que estaba harto de que la invadieran zombies. Así que cuando llegué, madre mía. No me imaginaba que habrían tantos zombies. Se me lanzaron al instante de llegar. Y bueno, empezó la pelea. Ya llevaba un buen rato y los zombies no pararon de levantarse. Parecían zombies, claro. Es que eso es lo que eran. Pero bueno, al cabo de un rato conseguí acabar con todos ellos. Y así es como quedó mi casa. Ya tocaba hacer una limpieza en esta calle. Bueno, ahora está llena de sangre. Ahora tocaba el centro de la ciudad. La zona más peligrosa. Ahí se me empezó a complicar la cosa. Venían zombies avanzados. Pero bueno, vamos por partes. Llegué al centro de la ciudad y empecé a encontrarme varios zombies. Que bueno, los mandaba a volar fácilmente. Pero mirad esos puñetazos y patadas que pegaba. Era impresionante. Me subí a este terreno para que los zombies no pudieran alcanzarme y descansar un poco. Y bueno, empezaron a saltar hacia mí. Madre mía, ¿cómo podían llegar los zombies de aquí de un salto? Pero bueno, no era momento de quejas y me puse a pelear contra ellos. Cada vez se me complicaba más. Así que estuve peleando un rato y volví para descansar. Y seguir al día siguiente. Pero no tenía buena pinta este plan. Día 99. Me di cuenta que no servía de nada limpiar la ciudad. Esto iba a quedar así por siempre. Siempre iban a haber zombies. No paraban de salir por todos lados. Así que decidí volver a la base para refugiarme el resto de mi vida en este sitio. Cuando llegué, no había nadie. Todos habían sido convertidos en zombies. Pero había otra cosa extraña. Una caja un poco rara. Fui a verla y resultaba ser otras píldoras que parecían idénticas a las de Michael. Esta era mi última salvación. Así que decidí aceptar mi destino ya fuera para bien o para mal y me tomé esas píldoras. Y de repente mi cuerpo empezó a actuar de forma muy extraña y me dolía. Hasta que me desmayé. Luego al despertarme mi piel tenía un aspecto un poco extraño. ¿Qué me había pasado? Eso me preguntaba yo. Y recordé que había tomado esas píldoras que había en la base. Y bueno, me había convertido en un zombie 100%. Pero para mi sorpresa tenía conciencia. No me lo podía creer. Había obtenido los poderes de un super zombie pero siendo humano. Aunque la piel se me había puesto un poco más fea. Me di cuenta de una cosa. Tenía el poder de cambiar la ciudad al completo. O eso me decía el cuerpo. Así que volví a la ciudad. Y como no, seguía como siempre. Así que no lo pensé y lo hice. Estallé como una explosión gigante que recorrió toda la ciudad. Yo pensaba que la había aleado. La carga fue tan fuerte que me desmayé. Día 100. Me desperté asustado recordando lo que hice. Había estallado la ciudad por completo. Pero no lo podía creer. ¿Qué hacía en mi cama de mi casa? Me levanté, me miré al espejo y no me lo podía creer. Tenía la piel normal, mi ropa normal y mi peinado. ¿Qué había pasado? Salía a la calle corriendo y todo era normal. Cuando vi todo esto, no me lo podía creer. ¿Todo había sido un sueño? O eso pensaba yo hasta que vino estas personas a mi casa. ¿Qué hacía esta gente aquí? Me empezó a explicar todo. Y que había creado una brecha en el tiempo con la explosión que cree. Hice que volviera al pasado y nada había ocurrido. Me avisaron que todo esto había sido causa de un experimento de Michael. Y que esto iba a volver a suceder hoy mismo. Y que debía de tenerlo. No lo dudé ni un instante. Cogí el coche, me dirigí a la casa de Michael. Y tenía esa caja que encontré en esa casa. Y bueno, no me quedó otra que acabar con él.